Ya no sé lo que me pasa, perdí la gracia, perdí el amor Ya no sé lo que me ocurre, sin darme cuenta, se me escurrió tu corazón Ya no sé lo que me pasa, que pierdo grasa, que ya no duermo, que no soy yo Ya no tengo mi naranja, mi cama enferma, sin tu calor Ya no sé lo que me pasa, estoy dormido, no me despierto, este follón Ya no sé lo que me pasa, por mi cabeza y mi corazón Si hay amor, será porque no puede ser de otra manera Fue tan profundo que agoté tus pilas nuevas y no estuve para darte una chucho Puede ser que este amor se deje ya de tontería, que tú sufriré por mi boca y mi caricia Que pueda darte lo que el tiempo nos quitó Ya no sé lo que me pasa, que mi esperanza no se canso Ya no sé lo que me pasa, no tengo dudas, quiero tu amor Ya no sé lo que me pasa, cuando te miro con esos ojos se me cae la babado y un suspiro Si hay amor, será porque no puede ser de otra manera Fue tan profundo que agoté tus pilas nuevas y no estuve para darte una chucho Puede ser que este amor se deje ya de tontería, que tú sufriré por mi boca y mi caricia Que pueda darte lo que el tiempo nos quitó Puede ser que este amor se deje ya de tontería, que tú sufriré por mi boca y mi caricia Puede ser que este amor se deje ya de tontería, que tú sufriré por mi boca y mi caricia Puede darte lo que el tiempo nos quitó Puede ser que este amor se deje ya de tontería, que tú sufriré por mi boca y mi caricia Puede ser que este amor se deje ya de tontería, que tú sufriré por mi boca y mi caricia Que pueda darte lo que el tiempo Ay, no quito ¡Ajú! ¡Ajú!